los principales titulares que traen los medios de comunicación nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que adelante, Mr. Eda, con los titulares. Gustavo Montalvo, quien es, ¿verdad?, ministro de la presidencia, dice, ante los rumores difundido, la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus informa que los supermercados se encuentran entre los servicios fieles en estos momentos por descanso que haya en ese general su cierre, dice el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo. Seguimos. Y el diario Libre trae en su portada, el gobierno trabajará con los mínimos, cierra lo no esencial. Ya decíamos nosotros hace un momentito que el gobierno, parte de la medida, parte de las acciones a tomar está que el gobierno va a trabajar con la menor cantidad de instituciones abiertas posible, esto para evitar que esta situación pues se siga propagando. El gobierno hace reflegar al sector turístico dominicano, una cantidad, miles y miles de turistas han sido repatriados a su lugar de origen, sobre todo en esta zona de Punta Cana. Otro titularista de la Policía Nacional pide que el gobierno mantenga aislamiento. Ya también lo comentábamos nosotros, que una de las acciones, de la medida que nosotros, como dominicanos, podemos, en lo que podemos contribuir es en quedarnos en nuestra casa y de esta manera estamos distribuyendo, rompiendo la cadena de propagación del COVID-19. Seguimos, misterio. El listín diario dice, medio gobierno entra en cuarentena, precisamente, acabamos de decir, eso de que el gobierno va a trabajar con las instituciones mínimas a partir del día de hoy para minimizar el impacto del COVID-19. Nueva York también se paraliza. El sello cierra sus puertas, son parte de las informaciones que trae el listín diario y su portada en el día de hoy. Y el Caribe dice, el Papa advierte a las empresas que despedir para salvarse no es una solución. O sea, despedir al personal no es para nada una solución agradable a juzgar. También lo decimos, nos unimos al Papa en esta observación que hace al mundo. Dice el Papa Francisco, se ha referido al papel, por favor, un poquito tarde para traerlo, para leer en detalle la observación que hace el Papa. Que dice, se ha referido al papel de las empresas en la crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia de coronavirus y les ha advertido de que para salvarse no es la solución más agradable. Entendemos por lo que se va a solucionar esta situación. Seguimos. El Caribe, pues, continúa, dice, el domingo da positivo por coronavirus. Es el tenor español que se acaba de anunciar que da positivo ante el COVID-19. Lamentable. Así como lamentamos todas, todos los demás. Dice, traducido ya al español, un mundo, una pelea, donaremos el suministro de emergencia para dos millones de máscaras, kit de prueba, 400K-104, ventiladores a 24 países de América Latina, incluido Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, República Dominicana y Perú. Enviaremos a la larga distancia y nos invitaremos. Somos uno. Este señor multimillonario, Jack Pappen, es el creador de una cadena de negocios a nivel mundial. El diario libre, dice, coronavirus. Donald Trump puso a disposición de los estados de Washington, Nueva York y California la Guardia Nacional para apoyar sus esfuerzos contra el coronavirus. Son parte de las medidas que ha estado tomando el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Nueva York y de América Latina. Seguimos. El doctor Pedro Ureña, cardiólogo dominicano, dice, La curva de crecimiento evidente obliga a medidas más drásticas de cuarentena. Aprendamos y aprenderemos que es difícil, lo sabemos, pero todavía estamos a tiempo de ralentizar la propagación del COVID-19, dice el doctor Pedro Ureña, destacado cardiólogo dominicano. Bueno, seguimos. Dice lo más reciente sobre el COVID-19. Japón exige cuarentena a todos los llegados de Estados Unidos. Haití organiza ayuda económica a trabajadores afectados por la pandemia. Nueva Zelanda y Australia pedan cierre y confirmación por el COVID-19. Lo más reciente sobre el COVID-19. Venezuela reporta 77 casos positivos. Harvard & Western arrojó positivo. El Comité Oriente Internacional abre la puerta a pasar a 2020. Recordarán ustedes que Japón no es el momento de pasar lo que son los Juegos Olímpicos de este año 2020, pero ya ha ido seguiendo ante esta situación que no es para menos. Va a sorprender, sobre todo, a actividades como es, donde van a convertir millones de personas. Son otra anuncia de despliegue de Guardia Nacional para combatir virus. Y esa información la damos anteriormente. Así que seguimos. Bolsas europeas abren en caída de más de 4% por crisis debido al COVID-19. Seguimos. Punta ha enviado más de 30.000 turistas a sus países por esa terminal desde el pasado jueves, en una acción coordinada de las autoridades, líneas aéreas, embajadas y su administración. O sea, de lo que decíamos nosotros al principio, que el sector turístico estaba, habían estado desplazando a su lugar que viene a cientos y cientos de turistas que están en el país, sobre todo en esta zona del punto de la cárcel. Banco Central reduce a 3.50 por ciento a más su tasa estratégica varia por COVID-19. Y la Asociación Dominicana de Arroz emitió este comunicado donde dice que la industria arrocera hace de conocimiento público que en nuestro país cuenta con la producción de inventarios necesarios para cubrir el consumo nacional. Más de 30.000 productores, 300 factorías de arroz y las 14 provincias que se dedican y dependen en gran medida del cultivo, cuentan con la capacidad de abastecer la totalidad de la demanda de alimentos de la dieta familiar. Durante la última década, los precios del arroz se han mantenido estables y asequibles para la familia dominicana. Es importante este comunicado que emite la Asociación Dominicana de la Fractuaría de Arroz, Adolfan, donde nos garantiza y dice que la producción que tenemos actualmente de arroz es más que suficiente para abastecer las necesidades de todos y cada uno de los dominicanos. Seguimos. Alemania, nuevas medidas para frenar COVID-19. Se producirán las necesidades de más de dos personas o lugares públicos. Cerrarán restaurantes y peruquerías. Se podrá salir a hacer deporte o tomar aire. Parte de las medidas que ha tomado Alemania como provisión durante este COVID-19 o pandemia que afecta el mundo entero. Seguimos. Director de Comunicación Digital de Cancillería, da positivo al COVID-19. El funcionario público publicó la noticia en sus redes sociales. El nuevo diario, gracias por domingo, el director de Comunicación Digital de la Cancillería. Eloy Lúñez, el asistente del Canciller de la República, Miguel Valdés Maldonado, municipio de este domingo, que dio positivo a las pruebas del COVID-19. Seguimos. República Dominicana, una noticia para nada agradable. Dice el regreso entre los 11 países con más contagio por coronavirus del continente, según Universidad de Estados Unidos. Con el anuncio, la mañana de este domingo, de los 102 casos de coronavirus en el país, la República Dominicana se coloca entre las 11 naciones del continente americano que tienen mayor número de personas positivas de virus, que ha paralizado la economía y la vida pública en todo el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.